Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos finalmente la Fórmula 1 le cierra las puertas al equipo Andretti con un polémico comunicado y bueno, como sabemos ya no existirán 11 equipos de la Fórmula 1 y un ambicioso proyecto se va a la basura por una lista de varios motivos cuanto menos cuestionables y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos más equipos, más pilotos, más espectáculos, una ecuación que hasta un niño podría entender podría entender que no fue suficiente para que la Fórmula 1 y los actuales 10 conjuntos presentes acepten la incorporación de Andretti al Gran Circo y bueno, la Fórmula 1 como sabemos lanzó un extenso comunicado en la que rechaza la solicitud del equipo para la temporada 1025 pese a que habían pasado el proceso selectivo de la FIA e invita a Andretti a intentarlo para la temporada 1028 de hecho, si es que es cierto que llega con un motor construido por General Motors el cual es el fabricante automotriz que respaldaba la entrada y bueno el 22 de marzo de 2023 la FIA abrió un concurso de entrada a la Fórmula 1 a la que respondieron cuatro solicitudes entre ellos Andretti y Fórmula Racing LLC y bueno, la FIA llevó a cabo un proceso de evaluación inicial que incluyó un elemento de pregunta y respuesta por escrito y una reunión personal y bueno, la FIA anunció el día 12 de octubre de ese año 1023 que estaba convencida que la solicitud presentada cumplía con su criterio de selección en cada uno de los aspectos materiales y que en consecuencia la FIA consideró que el solicitante debería pasar a la próxima etapa del proceso acordando según lo establecido siendo una evaluación de parte del titular de los derechos comerciales y bueno, el proceso establecido a la invitación establece que tanto la FIA como el titular de los derechos comerciales deben considerar la solicitud adecuada para poder seleccionar un nuevo participante y bueno, la FIA compartió previamente el material presentado por cada uno de los cuatro solicitantes los cuales habían sido estudiados y bueno, luego del anuncio la FIA se escribió al solicitante el 10 de octubre del año 1023 estableciendo el proceso de evaluación y los detalles a las consideraciones de toma de decisiones conforme el cual se llevaría a cabo la próxima evaluación comercial y bueno, la carta tenía una lista de preguntas que fueron contestadas el 24 de octubre y bueno, habiendo tenido la oportunidad de considerar la respuesta con las deliberaciones se escribió al solicitante el 12 de diciembre de 2023 para una reunión en persona para que presentara su solicitud y bueno, el solicitante no aceptó esta oferta y bueno, se valoraron cada una de las formas en las que se podía proporcionar valor incluido para los fanáticos y prestigio y valor para el deporte equilibrio competitivo del campeonato y objetivos de sostenibilidad que fueron las claves, las claves fueron consideración probable acerca de la competitividad del entrar al solicitante consideración de los acuerdos del solicitante con respecto al suministro de motores y el impacto de aquellos acuerdos que tendrían en el desempeño competitivo solicitante investigación acerca de los beneficios potenciales que el solicitante podía aportar en términos de crecimiento y participación de los aficionados así como una revisión de los materiales equivalentes preparados consulta con partes interesadas claves para comprender su opinión acerca del valor que aportaría el solicitante consideración del impacto operativo en los circuitos de hoy en día al agregar un undécimo conjunto consideración del probable impacto de la entrada al solicitante en los resultados financieros titulares de los derechos comerciales como indicador de valor consideración de la sostenibilidad financiera solicitante en función de los materiales proporcionados bueno la evaluación no implicó ninguna consulta a los actuales conjuntos de la fórmula 1 sin embargo el considerar los mejores intereses para el campeonato se toma en cuenta el impacto de la entrada de un undécimo conjunto para cada una de las partes interesadas y bueno el proceso de evaluación estableció que la presencia de un undécimo conjunto no aportaría por sí solo valor al campeonato y bueno cualquier conjunto que sea el número 11 debería demostrar que su participación e implicación traerá beneficios al campeonato la manera más importante es la que un nuevo participante aportaría valores siendo competitivo en particular compitiendo por podios y triunfos en las competencias esto aumentaría materialmente la participación de los fanáticos que también aumentaría el valor del campeonato a los ojos de la parte interesada y su fuente de ingresos como emisora y los promotores de las competencias una solicitud contempla una asociación con General Motors que inicialmente no incluye un suministro de la unidad de potencia con la ambición de ser un proveedor en su vivo momento pero esto no será el caso hasta dentro de algunos años tener un suministrador de unidad de potencia habría mejora de su creabilidad aunque un constructor novato en asociación con un nuevo motorista también tendría un desafío importante que superar y bueno, la mayoría de intento establecer un nuevo constructor en las recientes décadas no tuvo éxito y bueno, 2025 será el último año ciclo regulatorio de hoy en día y 2026 será el primer año del nuevo ciclo para que sea necesario un automóvil completamente diferente al del ciclo anterior y bueno, el solicitante propone como constructor novato diseñar y construir un coche según la normativa 2025 y luego diseñar y construir un coche completamente distinto al de la regla 2026 bueno, aparte de eso propone intentar esto con la dependencia de un suministro obligatorio un rival que inevitablemente se mostrará reticente a extender su colaboración con el solicitante más allá del mínimo requerido mientras este persigue su ambición de colaborar con General Motors a largo plazo lo que podría considerarse un riesgo de propiedad intelectual y bueno, nadie cree que exista que haya una base para que se admita un nuevo solicitante desde la temporada 2025 que esto implicaría que un entrante novato construyera dos coches completamente diferentes en los dos primeros años de existencia y bueno, el hecho de que el solicitante proponga hacerlo da motivo para cuestionar su comprensión del alcance del diseño involucrado y bueno, si bien una inscripción en 2026 no enfrentaría a este problema específico no deja de ser cierto que la Fórmula 1 como costumbre del automovilismo internacional represente un desafío técnico para los constructores de una naturaleza que el solicitante no ha enfrentado en ninguna otra fórmula o disciplina en la que se haya involucrado antes y propone hacerlo con dependencia de un suministro obligatorio de la unidad de potencia en los primeros años en su participación y bueno, acerca de esta base no cree que el solicitante sería un participante competitivo y bueno, llegar al deporte como un nuevo fabricante de unidad de potencia es también un gran desafío con el que los principales fabricantes automotrices lucharon en el pasado y que puede necesitar diversos años e inversiones significativas para que un fabricante automotriz pueda volverse competitivo y bueno, tiene el motor, posee los recursos y credibilidad para ser más capaz que afrontar este desafío pero el éxito no se encuentra asegurado y bueno, el proceso de evaluación ha establecido que la presencia de un undécimo conjunto por sí solo no aportaría valor al campeonato la manera más importante es la que un nuevo participante aportaría valores siendo competitivos no se cree que el solicitante sea un participante competitivo y bueno, la necesidad de que cualquier nuevo conjunto tenga que disponer de un suministro obligatorio de unidad de potencia potencialmente durante un periodo de diversas temporadas sería perjudicial para el prestigio y la posición del campeonato y bueno, si bien el nombre Antretti conlleva cierto reconocimiento para los fanáticos de la Fórmula 1 muestra investigación que la máxima categoría aportaría valor a la marca Antretti y no al revés la incorporación de un undécimo conjunto supondría una carga operativa para los promotores de competencias sometería a algunos de ellos a coste importante reduciría los espacios técnicos, operativos y comerciales de los demás competidores y bueno, no se pudo identificar ningún efecto positivo material en los resultados financieros de CRC como indicador clave del valor comercial puro del campeonato y bueno, acerca de la base de solicitudes tal como esta no se cree que el solicitante haya demostrado que agregar valor que agregaría valor al campeonato y bueno, se concluye que la solicitud del solicitante para participar en el campeonato no debería ser exitoso y bueno, se verá de qué modo distinto una solicitud para el campeonato de un equipo para el ingreso de un conjunto al campeonato de la temporada 1028 con una unidad de potencia General Motors ya sea como un equipo trabajo General Motors o un equipo cliente General Motors que diseñe cada uno de los componentes permitidos internamente y bueno, en este caso existirían factores adicionales a considerar con respecto al valor que el solicitante aportaría el campeonato en particular con respecto a traer un nuevo OEM prestigioso al deporte como un proveedor de unidad de potencia bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao